Assalamu alaikum hermanos y hermanas Hoy vamos a continuar con el tema de las pruebas de Allah y la importancia de la paciencia Había un profeta, se llama Ayyub, Job Allah probó a él con todas las pruebas Como dijimos en el periodo pasado Allah probó a nosotros, entregando o quitando Allah probó a él primero con todos los sustentos Entró a él todo, él fue rico, tuvo más de 10 hijos Su esposa, él tuvo terreno, tuvo mucho dinero Y él fue muy agradecido con Allah Después de 70 años, Allah probó a él con la calamidad Él perdió todos los dineros que tiene Y murió todos los hijos de él Él tuvo casi 13 hijos, murieron todos Y él perdió todo el dinero Y él tuvo una enfermedad muy fuerte Quedó en la cama Y todo el cuerpo de él sufrió, menos su lengua y su corazón Y comenzó su cuerpo a salir puz Y alejó todo el mundo de él Él quedó solo Solamente quedó con él, su esposa Es un mensaje importante, una enseñanza importante En la dificultad podemos encontrar solamente La gente, la gente que ama a nosotros La esposa verdadera La esposa buena, la esposa buena, se ve en la dificultad La esposa no la dejó La esposa no la dejó Hoy en día, cuando hay dificultad Él empezó a limpiar las casas Para solamente ganar la comida Para que comen Una vez, su esposa dijo a él Pide a Allah Tú eres un profeta Y como ustedes saben La súplica de los profetas está aceptada Él dijo a ella algo muy bonito Él dijo a ella Allah me entregó todo Durante 70 años Y ahorita quitó todo Solamente durante 18 años Me da vergüenza A pedir eso a Allah Imagínate como él pensó Durante 70 años Allah entregó a ti todo Y durante solamente 18 años Allah me quitó Yo voy a quejar Oh, no voy a aguantar eso Él estaba muy agradecido con Allah De cualquier forma Y tuvo gran paciencia Hasta un día Él vio a su esposa Cortando el cabello Y vendiendo el cabello Porque es la única forma Que yo puedo comer Él se dio mal por su esposa Y hizo su súplica Pidió a Allah Para entregarle la cura Y Allah aceptó su súplica Allah dijo eso En el libro sagrado En surah 21 Hay a 83 y 84 Y en otras hay hasta el mismo Allah entregó a él la cura Y después Allah entregó también a él hijos Y salud Y el dinero Y regresó como antes Esa historia es muy importante para nosotros Y la enseña a nosotros Que Allah entregó a nosotros Muchas bendiciones Mucho sustento Pero a veces la gente Olvida de eso Y cuando Allah quita algo pequeño de nosotros Y mucha gente Comienza a reclamar Y eso es un picado Por eso Allah dijo en el libro sagrado Si ustedes van a contar Es sustento El que yo la entregue a ustedes Usted va no a lograr contarlo Tú tienes ojos Tú puedes ver los colores Cullido Lengua Cuerpo Hijos Familia Dice Cualquier calamidad No queja Tenga paciencia Había un hombre anteriormente Se llama Urwa Urwa Tuve una enfermedad Cortaron el pie Su pie Él lloró Los amigos de él Dijeron Tú estás quejando Él dijo No Yo no estoy quejando Yo estoy llorando Porque Allah me quitó algo pequeño de mi cuerpo Y me dejó muchas cosas Estoy muy agradecido con él Y imagínate como ellos pensaron Por el fe que él tiene Pensó Allah me quitó un pie Pero me dejó mi cuerpo completo Mi familia Mi dinero Mi casa Mi esposa Mis hijos ¿Cómo puedo agradecerlo? Por eso Allah te entregó todo Y si te quita algo pequeño Tenga paciencia Nosotros te dijimos En el video pasado Hay tres grupos de personas Y Allah tiene sabiduría A probar cada grupo Tú eres de cual grupo Tú eres creyente Practica el Islam todos los días Reza cinco veces en el día Si Allah va a probarte Con desgracia O calamidad De inovaciencia Es una purificación Su pecado Allah te ama Por eso Allah probó Más a los profetas Y a los mensajeros Si tú estás desviado No estás practicando Allah quiere Que tú regresas Al camino correcto Y por eso Allah dijo eso En el libro sagrado Corán En sura 30 Hay en 41 Allah quiere que tú regresas Y número tres Si tú eres altivo Tú no quieres regresar Es un castigo Ahora la pregunta Es importante ¿Qué ganamos Si vamos a tener paciencia? Primero tenemos que entender algo Tener paciencia En tres cosas en la vida ¿Qué significa eso? Primero Hay calamidad Tú tienes que tener paciencia Eso es el número uno Número dos Tener paciencia Alejando los pecados A veces Viene el pecado Solo a nosotros De cualquier forma En el televisor En la calle De cualquier forma En redes sociales Tú tienes que tener paciencia Alejando los pecados Y número tres Tener paciencia Adorar a Allah Rezar cinco veces en el día Ayunar Eso necesitamos paciencia Si nosotros Vamos a tener la paciencia En tres casos Especialmente cuando hay Calamidad Eso es más fuerte Vamos a tener Grande recompensa De Allah Allah dijo eso En el libro sagrado Corán En sura 2 Hay acento 53 Oh creyente Piden ayuda De la paciencia Y la oración Allah está con los pacientes Allah el Creador Está contigo Cuando tú vas a tener paciencia ¿Cómo puedo tener paciencia? Aguantar Y agradecer a Allah No quejar Y no reclamar Cuando muere un familiar Es normal llorar Es normal tener tristeza Es una naturaleza Para nosotros Pero Nunca tenemos que Reclamar O quejar Siempre tenemos que pensar Que Allah eligió El mejor para nosotros De cualquier forma Entonces Allah también dijo En el sur En el sur Dice Somos de Allah Y de Allah Retornamos En el día de la Yusulina Para buscarlos Después Allah dijo En el siguiente año Ellos son Los pacientes Ellos son Cuando viene la calamidad Dice Somos de Allah Y de Allah retornamos Ellos son El que van a tener Bendiciones Perdón Y misericordia Y ellos son El que están En el camino Recto El que están Guiados Y también Allah dijo En el libro sagrado Corán En el sur 39 Hay allí Ciertamente Los pacientes Van a tener Recompensa El limitadas En el día de la Yusufinar Cuando nosotros Vamos a ver La recompensa De los pacientes La gente Que recibieron Calamidad En la vida Que tuvieron paciencia Nosotros vamos A venir a Allah Para regresar A la vida Y tener calamidad Y tener paciencia Para tenemos La misma recompensa De ellos Una recompensa Muy grande Solamente Aguántate Algunos días Y después Tu vas a tener Gran recompensa Y nivel Muy alto En el país Nadie de nosotros Ningún ser humano No tiene una prueba Todos los días Tienen prueba Depresión Estrés Problemas En el trabajo Hasta los musulmanes Nuevos Parece que tú Abrazas al Islam Su familia Contra eso Por ignorancia Porque no saben Que es el Islam Escuchan Mucha mentira En el medio Comunicación El Islam Es terrorismo Es por la ignorancia No saben La verdad Que es el Islam O cuando tú Abrazas al Islam Sus amigos Dicen Tú eres terrorista Tú tienes una bomba Es por ignorancia Porque la gente No saben Que es el Islam Que el Islam Es paz Misericordia Siempre tenemos Que pensar Tenemos que confiar En el Criador A veces muere Un familiar Entre nosotros Tiene 20 años Él es musulmano Practica el Islam Morido Tú no sabes Por qué Allah eligió A él eso Primero tenemos Que saber Allah escribió Todo antes Que creyó Los otros Cuando vamos a morir Y cómo Y dónde Y la forma Cómo vamos a morir Si él murió A 20 años De Allah somos De Allah Y de Allah Retornamos Tú no sabes Si él Va a quedar vivo Y llega 50 años Después Asociar a Dios O Mata a una persona O Hace algún pecado Tú no sabes Allah sabe Por eso Allah a veces Elija el mejor Para nosotros Él sabe Qué pasó anteriormente Qué está pasando Y qué va a pasar En el futuro Y nadie Sabe Qué va a pasar En el futuro Excepto El creador A veces Si una persona Creyente Siempre le digo Creyente Practica el Islam Para esas 5 veces En el día Hay una al mes De la mamá Cualquier calamidad Tenga alegría No te preocupes Allah te ama Allah quiere Purificarte De los pecados Como dijo El primer El profeta Dijo Cualquier cosa Pasa a los clientes Depresión Desgracia Calamidad Hasta la espina Si va a tener Si va a tener paciencia Allah va a purificarlo Todos los pecados Que él tiene A veces El médico le avisa A ti Tú tienes cáncer Tú eres un sulman Practicante Tú tienes cáncer 6 meses Más o menos Tú vas a morir Tal vez Tú no tienes Que tener tristeza Nunca Tenga alegría Tú tienes que estar feliz ¿Por qué tengo que estar feliz? Yo tengo cáncer Allah escribió Todo Antes que creyó Nosotros Allah escribió Tú vas a morir Entre 6 meses La muerte viene Con aviso O sin aviso No hay tercera forma Con aviso Con una enfermedad Por ejemplo Es sin aviso El musulman verdadero El que practica El examen todos los días No tiene problemas Si viene con aviso O sin aviso Él está preparado Como un estudiante Estudia todos los días Si el profesor Va a decir Te agita el examen Ahorita O va a decir Te el examen Entre 6 meses O es la mejor forma El estudiante Está preparado Pero si tú le avisas A él Mucho mejor todavía Él va a preparar Más Entonces Allah Escribió a fulano Que él va a morir Entre 6 meses Con aviso O sin aviso Como dijimos Cuando viene un aviso Que te va a morir Entre 6 meses Si es el aviso No viene Y vuelve a morir Entre 6 meses Por ejemplo Y Allah sabe Cuando vamos a morir Pero ese aviso Va a dejarte A concentrar más A dejar más A alejar los pecados Si tú hiciste algo Algún daño A una persona Te va a pedirle perdón Tú tienes chance todavía Por eso No te preocupes Siempre Cualquier aviso Antes de la muerte Es bueno para ti Allah quiere ayudarte No significa No significa Que va a morirse El aviso O no quiere ayudarlo No Pero es una ayuda Aprovechala Tenemos que regresar Al camino correcto Entonces hermanos y hermanas Cualquier cosa Pasa a nosotros Prima Tenga paciencia Y por Dios Es para el mejor Para nosotros Solamente tenemos Que tomar la decisión Correcto A regresar Al camino correcto Al Islam Y practicarlo Como debe hacer Y así Esperamos Para eso En Shalom Aslam